Juro por Dios que no sé lo que hice ni por qué lo hice, pero no te quiero volver a ver. Todo esto fue un error. Yo sé que lo que pasó no debe ocurrir, pero no entiendo tu reacción. Es que no hay nada que entender. Yo amo a mi esposo y eso es lo único que me interesa. Si crees que con no volver a verme vas a estar más tranquila, ¿qué te puedo decir? Pero por el tema del taller y las dunas, en algún momento nos tendremos que acordar. ¿Cuál tema del taller y las dunas? Ya me estás poniendo nervioso. El contrato que firmamos. No me digas que te has olvidado. ¿Contrato? ¿Es tu mamá? Ay, tampoco te asustes ni que estuviera tan fea. Es que no te vi venir. Sí, sí, es mi mamá. ¿La extrañas mucho? Sí, mucho. Ha de ser chico tener a una mamá que te quiera y que la quiera. ¿Necesitas algo? Ay, te anda buscando el profesor. Quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Parece que es importante. A ver si te cambia el humorcito. Tanto tiempo, vato. Míralo nomás. Están creciendo los músculos con la pedaleada, ¿eh? ¿Mi hijo? ¿Qué pasó, Tucha? Yo a ti ya no te sirvo para nada, carnal. Claro que sirves y de mucho. Mina, te voy a explicar. Fuiste tú la que insistió en que firmáramos el contrato. ¿Pero yo para qué iba a hacer eso? ¿Cómo que para qué? Me lo dijiste. ¿Tenías miedo de que cerrara el acuerdo con otro penal? Vamos, hasta que no me viste mandar el documento a España no quedaste tranquila. ¿Cómo olvidé todo? Es que no entiendo qué pasó. No serás ni la primera ni la última en tener lagunas mentales después de unas copas. Además... El contrato. Tienes que echarlo para atrás, por favor. Mi esposo no está de acuerdo. Quisiera ayudarte de verdad, pero... a estas alturas los miembros de la junta directiva lo habrán visto. Bueno, pues diles que no se puede ayudar. Que la negociación no se puede hacer lo que sea, por favor. Eso supondría que los abogados de nuestra organización tendrían que hablar con tu abogado. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Creo que tengo una manera. A mí no me gustan las mentiras. Ni supongo que a ti menos. ¿Por qué no manejamos este asunto entre tú y yo? Si lo hacemos bien, tu esposo no tiene por qué saber nada. Ni... lo del contrato, ni... lo que pasó. ¿Mi futuro? Sí. Quiero saber cómo te ves cuando salgas de aquí. Cuando seas libre. No sé. Si la vida ya era difícil antes de entrar. Supongo que al salir debe ser más difícil. A ver, pero si hubiera un genio de la lámpara. aquí y ahora. Y... pudieras escoger qué pedirías para tu vida. Ser más como usted. Yo no escogí esto. Hubo muchas circunstancias que nadie me preguntó, que... me convirtieron en lo que soy. Pero yo daría lo que fuera... por ser como usted, aunque sean mía. No creas que es tan buena como piensas. Pues seguramente mejor que la mía sí es. Ustedes... la respetan. No, no la humillan. Y bueno, a mí... Señora, ya llegó la respuesta. Espérame un momento. El licenciado Cordero ya firmó los cambios. Así que a partir de mañana, el cóndor y el Pelos quedan asignados a las cocinas. Y la nana y la chacala están asignadas al aseo de pasillos. Perfecto. Señora, disculpe. Aquí tiene el menú de la semana para que lo pruebe. Sí. Está bien, gracias. Alicia. ¿Qué haces? Me llamaron la atención. Las revistas y las objetos un poco. La próxima vez que quieres mirar algo, pregúntame primero. Sí, sí, perdón. ¿Me quiere preguntar algo más? No. ¿Ya me puedo ir? Sí, gracias. No. No.